¡Gracias por ver! Me ha abrazado esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que hoy estoy enamorado Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esa cosita que su casa ya me ha dado Música Tú me hiciste brujería , tú me hiciste brujería , tú me hiciste brujería Tu me hiciste brujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.